Hola familia, ¿cómo están? Soy Alex y bienvenidos a otro Preguntas y Respuestas. Este es el número 13 y contando. Estas son las preguntas que quedaron sin responder del Preguntas y Respuestas número 11. Porque recuerden que el 12 quedó dividido en dos. El 12 y este que es el 13. Vamos rápidamente. Diego Gil B.T.O.S. nos pregunta. Saludos, profe. Gracias por su buen contenido. Profe, ¿qué carro recomienda automático con un presupuesto entre 25 y 40 millones de pesos que sea fácil de mantener y bien confiable? Bueno, veo que tienes un rango de presupuesto bastante amplio y yo te recomiendo que si estás buscando un carro con caja automática intenta gastarte la mayor cantidad de dinero posible, es decir, llegar a los 40 millones de pesos. Y en ese rango de precios te puedes comprar un Nissan March o un Nissan Versa según sus necesidades porque recuerden que el Nissan Versa tiene muy buena habitabilidad y el Nissan March el consumo es excelente porque el peso que tiene que mover es muy poco y los dos cuentan con cajas automáticas bastante confiables. Bueno, lo que sucede con el Jetta GLI es que es un auto de nicho, es decir, que se vende simplemente a personas que verdaderamente necesiten el turbo, necesiten sus 180 caballos de potencia. Entonces, es un auto que se va a vender poco a la hora que lo quieras vender. En cambio, el Ford Fiesta es un auto que a cualquier persona le puede gustar porque es un auto seguro, es un auto que es de los mejores en cuanto a equipamiento y seguridad de la categoría. En cambio, el GLI es un auto que muy pocas personas lo buscan. Yo lo busco, pero yo estoy prácticamente seguro que a la hora que lo quiera vender muy pocas personas van a preguntar por él. Simplemente si eso es un auto muy bonito, confiable, es un auto de motor turbo que si lo estás buscando y lo quieres es para divertirte. Con el Ford Fiesta también te puedes divertir, pero no tanto como el GLI Turbo 1.8. Fiber Guerra Valderrama nos pregunta Buen día, excelente video. ¿Qué tal el Skoda Felicia modelo 94? He visto uno por internet desde los 7 millones. ¿Será buen carro en consumo y mantenimiento? Bueno, ese carro es bueno, barato, pero bonito no es, infortunadamente. Es decir, es lo único que tienes en cuenta, porque su equipamiento es muy básico, sus acabados también, pero es un carro muy guerrero. Eso sí, vuelvo y juega. Como estamos en Colombia, pues el carro no es que tenga mucha aceptación por estos lados. Si viviéramos en México, en Europa, muy seguramente este carro costaría 500 euros y sería una muy buena opción si estuviéramos viviendo por allá. Pero infortunadamente en Colombia sí pegó mucho hace 25 años, pero ahora yo creo que por 7 millones de pesos tenemos carros con un poco mejor de presencia, un poco más juveniles, aunque no tanto, pero es que el Skoda Felicia no le ayuda para nada el diseño. Sería lo único a contemplar. Y eso sí, averigua muy bien en qué parte te gustaría comprarlo, para que sepas si hay stock de repuestos. Jaime Villas8924 nos pregunta Saludos, profe, qué buenos videos. Somos dos personas y tres perros. Necesitamos espacio y comodidad en carro de ventana. Pensaba en una Peugeot 2008 o un Versa, ambos 2017-2018. Sé que son diferentes segmentos, pero pienso que tiene buen espacio. Sería nuestro primer carro. El presupuesto se puede subir a 60 millones. Por favor, regáleme su consejo. La idea es que sea automático. Muchas gracias. Bueno, lo del Versa para los perros sería buena opción siempre y cuando cuides tu auto, porque los perros irían en el habitáculo. En cambio, si compramos una SUV, existe la gran posibilidad de que pudiera ir en la parte del baúl, que es bastante grande, por lo general, en la mayoría de las SUVs, sacando de un lado la CX-3. Pero de las pequeñas, lo que es la Duster, lo que es la Tracker, perros de mediana estatura pueden ir tranquilamente. En cambio, con el Versa, aunque tiene buena habitabilidad, pero para seres humanos, infortunadamente no tanto para mascotas. Si lo vas a subir en la parte de atrás de los pasajeros, te recomiendo que cuides muy bien los plásticos y la cojinería, porque los plásticos se rayan y no hay manera de arreglarlos fácilmente y los plásticos no los venden. Y si los venden, son costosos de mandar a comprar para que nuestro Versa quede igualmente. Siempre vamos a estar expuestos con nuestras mascotas que con las uñas rayen lo que son las carteras y pueden ser un poco difíciles de conseguir. Entonces yo más bien te recomiendo una SUV, una Pillar 2008. Se consigue muy económica en el mercado del usado. Recuerda que viene muy bien equipada, pero su mantenimiento y sus refacciones o sus repuestos son un poco costosos de comprar. Pijote comete mucho el error en Colombia de que sus repuestos son costosos respecto a la media. Entonces yo más bien, si quieres, si el presupuesto te da, una Pijote 2008 es una excelente opción junto a otros por ahí de la categoría. Puede ser una Honda HR-V también que tiene muy buena habitabilidad y también tiene muy buena bodega. Pero si necesitas un carro un poco más rudo, yo creo que con una Duster 1.6 o la 2.0, vas a estar totalmente tranquilo y tus perros también. Ryan Álvarez, 6844, nos pregunta, profe, para una ciudad como Medellín que hay tanta loma, ¿qué tal sería mejor un Hyundai i25 1.4 o el 1.6? Ya que sería de uso familiar y trabajar plataformas. ¿Qué tal es el consumo de repuestos y mantenimientos? Bueno, el Hyundai Accent en su motor 1.4 tiene muy buena respuesta, pero si quieres aún más el motor 1.6 va a ser excelente teniendo en cuenta las cuestas que hay en Medellín, en la capital de la montaña. Entonces, el 1.6 prácticamente te va a consumir lo uno que el 1.4. Es más, podría llegar hasta consumir menos. Podría, porque el 1.4, aunque tiene 109 cabellos de potencia, tiene que esforzarse un poquito más para subir cuestas empinadas con el aire prendido y con los cinco pasajeros a bordo y ocasionalmente de pronto una que otra maleta. En cambio, con el 1.6, tocadito, tocadito, porque tiene más de 150 Nm de torque y vas a poder subir cualquier cuesta sin ningún problema. Entonces, por ese lado, teniendo en cuenta en la ciudad en donde estamos, siempre es bueno tener el motor más grande. Jairo Quintero6921 nos pregunta, amigo, estoy por comprar vehículo, pero no siento que los precios estén tan favorables. ¿Usted recomienda esperar hasta octubre? Bueno, muchachos, ya los precios bajaron. Ya estoy viendo una significativa diferencia en precios respecto a algunos meses. Los carros que están en 25, ya los veo en 22, ya los veo en 23, han bajado algo. Algunas personas dicen que han bajado muy poco, pero es que 2 millones es un buen descuento. Y si llegamos a una buena negociación, viendo los videos, sabiendo cómo negociar, cómo preguntar, y si quieres una asesoría personalizada conmigo, escríbeme a este correo, te explico de qué se trata y puedes tener una asesoría en donde yo te explico a cómo reconocer un auto cuando ha tenido buenas señales de uso para que te lleves un buen carro para tu casa. De resto, si quieres esperar, espera porque el dólar ya ha venido bajando, ya ha venido de pronto cediendo un poco. Entonces, cada vez que va pasando el tiempo, los autos van mejorando de precio. Pero si lo necesitas ya, ya has visto un carro por ahí, bueno, cómpralo. Igual, en un carro, siempre vamos a perder con cara y vamos a perder con sello porque los carros siempre se van a depreciar mucho. Entonces, ¿es hora de comprar carro? Sí, van a seguir bajando un poco, también van a seguir bajando un poco porque el dólar ya está tocando los 3,900 pesos. Andrés Cortés, 57,98. Entre un picanto y un río, ¿cuál es más cómodo para viajar? ¿Cuál tiene más altura sobre el suelo? Bueno, el picanto tiene mejor altura sobre el suelo que el río, pero el río en su habitabilidad es excelente. José Gregorio Salazar, 16,20. Profe, buenos días, excelente video, gracias por la información. Con presupuesto de 65 millones, ¿qué opinas del Hyundai HB2020S? Bueno, resulta que al tener ese presupuesto, que es muy bueno, de 65 millones de pesos, infortunadamente tiene una competencia muy fuerte. Está el Mazda 2, está el Nissan Versa 2021, en su nueva generación All New, que también lo puedes comprar alrededor de los 65, 70 millones de pesos, estás muy cerca. Entonces, vas a tener un carro más grande, un carro más tecnológico. Bueno, esa generación del Hyundai 20S, Accent 20S, no es el auto más bonito de la categoría. También tienes incluso un Kia Rio. Yo me iría más bien por un Mazda 2 o por un Kia Rio, pero no por un 20S. ¿Viene con cuatro bolsas de aire? ¿Viene con asistencia electrónica? Sí, pero el diseño hay mejores con ese valor. Angélica María Villa Arisa, hola profe, excelentes videos, lo sigo desde el video del Suzuki Alto, muchísimas gracias. Tengo un Corsa Active 2005 y quiero mandarle a poner un módulo para que se cierren los espejos retrovisores cuando presione la alarma. Se le puede mandar a poner o por el modelo no se puede. Sí, se puede. Además, también le puedes poner los módulos elevavidrios. Es decir, que si los vidrios están abajo, tú te vas y cierras el carro, inmediatamente cuando cierras el carro con la alarma, los vidrios se suben automáticamente solo. Todo lo que tú quieras, le puedes poner a un carro. Incluso cojinería en cuero, le puedes poner exploradora, dirección hidráulica, aire acondicionado, todo lo que le haga falta, al Corsa se lo puedes poner. Omar Muriel 9196, buen día, agradecería, nos regale su opinión sobre el Kia Sonnet y el Hyundai Getz HV. Pros y contras, muchas gracias. Bueno, del Kia Sonnet, ¿qué te puedo decir? Que no es la más grande de la categoría y peca mucho en seguridad. Es una SUV pequeña, pero la seguridad no es lo mejor. Y del Getz HV, como dije anteriormente, es un carro que en el año modelo 2021-2022 no es el más agraciado físicamente. Por aquí tenemos uno, que es la competencia del Sandero, el HV20 Gravity X. Es prácticamente el mismo diseño de ese Axen o de ese HV20S. Entonces, el diseño no es como más arriesgado. Hubo un pequeño fail-lift, ahora para el 2023, que lo hace ver un poco mejor. Simplemente es eso. De resto, es un auto que viene medianamente bien equipado, aunque con lo que cuesta ese, hay otros en la categoría que hacen mejor las cosas. Alex David Brito Bolívar, 8727. Profe, buenos días. Con un presupuesto entre 25 y 30 millones de pesos, trabajo en otra ciudad que está a 55 kilómetros de distancia. Lejitos. Necesito viajar de lunes a sábado. Quiero saber qué carro me aconseja de este presupuesto y que tenga capacidad de reventa luego. Gracias. Bueno, de 25 a 30 millones de pesos que no consuma mucho combustible, yo te recomendaría los coreanos. De verdad que los coreanos hacen muy bien su trabajo y son autos que tienen buen consumo. Entonces, tanto un Getz como un Accent como un Río del 2012 hacia atrás pueden ser una muy buena opción y ahora se está consiguiendo entre los 25 y 30 millones de pesos. Recuerda que conseguir un carro de estos con buenas señales de uso es muy difícil, pero para eso estoy yo aquí. Escríbeme a este correo si quieres una asesoría personalizada conmigo. Jorge Mesa 7113 Hola profe, siempre pendiente a sus tips. ¿Me puede dar una recomendación de un Nissan Tida 2015? ¿Vale la pena? Gracias. Totalmente. Un Nissan Tida es el Versa de primera generación. No existe otro carro que tenga la habitabilidad igual que el Versa por acá, por estos lados, que tenga tanta habitabilidad. Es un auto que incluso con su motor 1.8 no consume tanto combustible. Lo único es que en ese año 2015 ya no es la versión más equipada, sino que es la Tida Mio en donde le quitaron muchísimo equipamiento. Trata de buscar de pronto una versión más equipada y verás que te sorprenderá con su equipamiento e incluso con su consumo. Daniel López Pernet336 Hola profe, mi familia está pensando en comprar un primer auto. Tenemos 50 millones de presupuesto. Queremos una CSV. ¿Qué opciones nos recomiendas? Bueno, por 50 millones de precios tienes una Suzuki Gran Vitara. Es un auto con muy buenas capacidades off-road. Viene en versión 2.4. También si consigues la generación un poquito anterior viene con sus motores 2.0 viene también con motores 2.7 6 cilindros. También yo me inclinaría por una Hyundai Tucson. Mírate, este video es un muy buen carro incluso viene en versiones a gasolina y diésel. No tanto así en seguridad viene bien equipado pero es una camioneta de tamaño mediano que tiene muy buena habitabilidad y unas capacidades off-road medianamente justas. José, que es ZEP780 Hola profe, buenos días. Me gustan sus videos. ¿Qué me recomienda para comprar un vehículo totalmente nuevo? Estoy entre un Kia Rio y el Nissan Versa. ¿Con cuál se queda, profe? El Nissan Versa porque viene más equipado tanto en confort como en seguridad. El Kia Rio no viene tan equipado ni en seguridad activa ni pasiva. Y hasta aquí familia, ya terminamos con este preguntas y respuestas número 13. Vamos con la última pregunta. Mehmet Trader Mum. Hola profe, ¿qué opinas de una Ford Explorer Limited 2017 con por 100 a 120 millones? Muchas gracias profe, espero su respuesta. Bueno, infortunadamente esa generación de la Ford Explorer no vino como muy confiable y ha tenido algunos problemas. un carro de estos tan grande del segmento F en donde 7 pasajeros caben con total confort. Tiene una seguridad increíble, unos acabados increíbles, un motor grandísimo para costar 100, 120 millones de pesos. De verdad, que es un carro que se ha depreciado muchísimo. Piénsalo muy bien, esta versión, esta generación de la Ford Explorer ha tenido algunos inconvenientes y por eso se aprecia tanto. Ten en cuenta mucho esto. por todo lo demás es un carro de verdad que vale la pena por todo el equipamiento y seguridad que tiene. Así que familia, gracias por estar aquí, suscríbete si no lo has hecho, dale like, activa la campanita, comparte este video. Recuerda que esto es oro puro para que aprendas a comprar el mejor carro usado o cero kilómetros posible. Recuerda que tenemos asesoría personalizada en donde yo mismo te ayudo a tomar la mejor decisión de compra. Familia, nos vemos todos los lunes, todos los miércoles y todos los viernes con un análisis de cualquier vehículo. Recuerda que si estás en la ciudad de Cali y quieres que tu auto salga a nuestro canal de YouTube, escríbeme a los correos que dejo en la descripción de cada video o escríbeme al Instagram para que nos pongamos de acuerdo. Familia, suscríbete, es gratis, hasta un próximo video. Chao.